Y ahora sí, llegó el momento esperado, el momento que ansían la mayoría de los vecinos, vecinas del barrio y los que siguen Urbana TV a través de las redes en todo el mundo. Hemos recibido notificaciones de los lugares más remotos que usted pueda imaginar, de las esquinas más escondidas de las distintas barriadas del mundo, porque claro, dicen, ¿cómo es posible que esté ahí ese diamante, ese bruto, ese diamante en bruto que es el Tano Seminara? Un humorista, ¿cómo decirlo? Bueno, nada, lo digo así. ¡Adelante, Tano! Gracias, mi Cía, me está haciendo famoso con su presentación, es un fenómeno. Bueno, aparte usted tenía que haber dicho hoy, tenía que haber dicho, ¡Adelante, Thanos! Porque mire, escuchen. Hoy jueves, 20 horas, no te pierdas a este Tano. Espera. Por 30 horas. 30 horas, 20 horas. Me lo dice, de un Tano a Tano. Sí, pero este Tano es el más divertido. Gracias, Tano, de Tano a Tano. Impresionante, el Tano catalano, secretario general de AT Capital, que es dirigente sindical, luchador y combativo, como los que me gustan a mí. Y vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Informar los titulares más importantes de lo que pasó en estos días de la semana, que como siempre decimos, como decía Marca, va, si estos son los titulares. ¿Cómo serán los suplentes? Y vamos a la primera información que dice, Vicentín, el gobierno analiza alternativas superadoras. Analiza hasta entre las alternativas superadoras, la intervención, la espro... Miren, le digo acá tantas palabras, sí. En este tema de Vicentín, hay que ir al grano, viejo. ¿Qué quiere que le diga? Claro, porque es una empresa que quede que está a favor de la intervención y otros no. Por ejemplo, Buzzi, de la Federación Agraria, apoya la intervención. Muy bien, Buzzi. O Atre, del Momo Venegas, ¿se acuerda? También apoya la intervención. No Echevere, de la Sociedad Rural está en contra, porque dice que con este proyecto quieren hacer una Junta Nacional de Grano. Bueno, alguno dice que hace algo de eso. Ah, pues ahora usted en una marcha el otro día de los anticuarentena, hubo un adolescente que dijo, ¿Hace 80 días que no la pongo? Bueno, usted no sabe la cantidad de grano que se junta con esa actividad. Y vamos a otra información que dice, espionaje arriba, negó haber cometido delitos. Negó haber cometido arriba, abajo y en todos lados. Le niega haber hecho escucha telefónica, niega haber cometido delitos. Sacó la de arriba, ex titular de la AFI, que fue colocado ahí por Macri, que lo había sacado de boca, porque él le da compra y vendía jugadores en boca. Bueno, ahora desmiente los delitos. Además, dice que también desmiente que es hincha de boca. Dice, no, yo era del pincha, dice. Otra información, dice que cierran la línea H tras detectar cuatro contagios. Detectaron cuatro contagiados en la línea H y se cerró. Los sindicalistas de la línea dicen que hay que tener cuidado porque estos trabajadores tienen familiares que están en otras líneas de subterráneo y que llama la atención el silencio de la empresa que no habla. El metro vía salió a disculparse y dijo, no, señor, no es así. Esto se trata de la línea H. Y como todos saben, la H es muda, dice. Déjate de robar. Otra información viene del Vaticano y dice que el Papa llamó a no cantar victoria. Mirá vos, el Papa llama a no cantar victoria, Francisco. Estuvo bien, estuvo bien, porque le digo la verdad. El tema victoria es bastante machinulo, porque se acuerda que una parte dice Victoria, saraca, victoria, piante de la noria, se fue mi mujer. Vamos, Francisco. Otra información dice que los productores de flores están afectados por la cuarentena. Claro, como hay cuarentena, los negocios cerrados no se venden la flor. Yo le digo una cosa. Usted tiene una florería, no vende nada de flores. ¡Cambie de ramo, querido! ¿Qué quiere que usted diga? Otra información habla. Viene de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona editó el Blue de la Notoriedad, ¿eh? En su último álbum blanco. Y aparte dice, si usted entra a la página de Ricardo Arjona, que dice ricardoarjona.w.com, hacen un sorteo del último álbum de... ¿Cómo es el sorteo? Yo le digo, hace un sorteo entre todo lo que entraba a la página. El ganador se lleva un álbum de Arjona. Todos los perdedores se llevan dos álbumes de Arjona, querido. Otra información dice que hay un proyecto para declarar los ciudadanos ilustres. Cruche bien, mil siades. ¿Sabe a quién? A Carlos Salvador Bilardo, técnico de la selección nacional, campeón del mundo, campeón también con estudiantes, campeón del mundo. Hay un proyecto de 30 diputados que lo quieren declarar ciudadano ilustre. A Carlos Salvador Bilardo, bueno, vamos a ver si se logra. Hay que discutirlo, hay que haber discutido. Porque todavía es un proyecto que está muy agarrado con alfileres. Miren lo que le digo. Otra información dice que desenchufó a su abuelo para cargar el celular. Fíjense esta noticia. Viene de Madrid. Dice que un joven adolescente desenchufó a su abuelo de un respirador para cargar el celular. Le voy a decir la verdad, es una noticia falsa esta. Se desmintió, apareció por todo el mundo, se viralizó y después resultó que era una fact news. Pero yo cuando la vi, me llamó la atención de conectar al abuelo para cargar el celular. Yo dije, bueno, si hubiera sido para cargar a Netbook, ponele. Y vamos a la otra información que dice que viene de Cópola. Dice que Cópola intuye que a Maradona no le gustará la serie. Vio la serie que está haciendo con Maradona. Él intuye que no le va a gustar. Dice, creo que termina iniciando una causa. ¿Pero qué hiciste, Gustavo? Me estás espolviando la serie. ¿Cómo me vas a contar cómo termina? Otra información y la última esta. La última información viene de Estados Unidos y dice, vandalizaron dos estatuas de Cristóbal Colón. La estatua ahí se ve en la foto con Cristóbal Colón y le arrancaron la cabeza. Cristóbal Colón, qué barro. Están vandalizando todas las estatuas esas que son estatuas de tipo que eran discriminadores, que eran racistas y no está mal. Pero a veces se le va la mano. Yo de escultura no sé nada. De arte, menos. Pero le digo una cosa. Ve acá atrás tengo una estatua, fíjese en la pantalla. La Venus de Milo. ¿Viste? La Venus de Milo. Pero se le fue la mano, querido. Le arrancaron los brazos. Y esto fue todo, País, de acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina para Urbana TV ahí del barrio Carlos Mujica. Quédate en casa, que nos volvemos a ver la semana que viene.